Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy Silvia y les quiero platicar un poquito de lo que está pasando ahora en abril y quiero platicarles un poquito también de la oportunidad de Younique, ¿ok? Entonces, les quiero platicar un poquito, chicas, de Younique, que es una compañía que estamos en 12 países y es una compañía que tiene productos naturales, sin químicos dañinos, no tienen para ver, no tienen plomos y ahorita hay dos oportunidades que puedes pertenecer a Younique. Una oportunidad es comprando el kit y otra es comprando el kit que viene nada más dos máscaras para vender y dos lipsticks y una mascarilla abrillantadora. Y se las quiero enseñar la mascarilla abrillantadora para que la vean, porque es una de las mascarillas que más se venden. Tenemos diferentes mascarillas, diferentes presentaciones, la exfoliante, la de carbón activado, que es la negrita y viene otra que es la de control de grasa y la abrillantadora. Y ahorita, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, se las voy a traer la abrillantadora. Déjenme voy por ella, porque la dejé en el baño. Se las quería enseñar, me la quería mostrar. Se las quería mostrar para que vean cómo se quita. Pero primero, déjenme les digo, me voy a ocupar las toallitas desmaquillantes. Estas son las toallitas desmaquillantes de Younique que vienen en uno de los kits. Entonces, uno de los kits viene más preparado que otro. Uno viene así como que listo para tu negocio. Y este te va a incluir tus toallas desmaquillantes, la mascarilla abrillantadora que yo te la voy a traer. Tengo una presentación antigua. Y viene también, te van a incluir dos lipsticks y te van a incluir dos máscaras, ¿ok? No son dos máscaras, son dos máscaras a prueba de agua y tres máscaras normales y unas sombras, ¿ok? Todo eso, chicas, unas sombras que son así cuatro tonos, pero no son estas. Y su aplicador, ¿ok? Va a venir con su brocha. Entonces, no son estas las sombras, son otros colores. Y también los labiales son otros colores. Y viene también un rubor. El rubor, todos son complementos minerales, los rubores también. Entonces, también tu ruborcito. Y ahorita lo que voy a hacer, les voy a platicar un poquito de la oportunidad mientras se me seca la mascarilla que me voy a poner. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando, ni si a dónde me ven. ¿Ven? Sofí, ¿me trae la mascarilla amarilla, mi amor? Déjame ver si mi hija me la puede traer. ¡La mascarilla amarilla! Tráemela, por favor. Es que les encanta también a ellas. La mascarilla está muy padre, limpia muy padre en la piel. ¿Me la puedes traer, por favor? Me la voy a poner. Por favor. Bueno, entonces me voy a poner una diadema para enseñarles cómo. Y también les quiero enseñar, por ejemplo, la amarilla. Las toallitas desmaquillantes. Estas toallitas quitan muy bien y vienen con vitaminas. Entonces, por ejemplo, y huelen a pepino. Se abren así y huelen a pepino. Tienen como que pepino. Lo padre de estas toallitas, chicas, es que, por ejemplo, es súper importante desmaquillarte la piel, ¿no? Y pegan muy bien, porque la anterior no pegaban tan bien. Estas pegan súper bien. Entonces, es súper importante. ¿Qué hermosa, mi amor? Muchas gracias. Esta es la mascarilla que me voy a poner en la presentación anterior. Se las voy a enseñar para que vean cómo funcionan. Y luego les voy a platicar un poquito de la oportunidad. Tengo unas filminas de cómo nos pagan y todo eso. Entonces, estas toallitas, por ejemplo, para la gente que no se quiere desmaquillar en la noche, son súper padres porque te la pones y te desmaquilla todo. Entonces, por ejemplo, si estás muy cansada, llegas en la noche, estás muy cansada, no te quieres despintar, con estas toallitas te desmaquilla todo, te desmaquillas y te vas a dormir. Porque tiene vitaminas para tu piel. ¿Cómo están, chicas? Si me van saludando, ¿de dónde me ven? Entonces, esta quita todo, ¿eh? Quita todo. Lo que no me quita muy bien, que va a tener un poquito, es la máscara a prueba de agua. O el rímel a prueba de agua. Para ese me tengo que poner el desmaquillante de Younique. Pero fíjate cómo quita súper, súper bien todo. Entonces, este, y huele a pepino. Entonces, por ejemplo, sientes la piel muy fresca, muy bonita. Y como te digo, aunque no te laves la cara, te queda la piel muy bien. Yo siempre me la lavo, me lavo la cara. O sea, de cuenta que en la rutina de la noche es, me desmaquillo y me lavo la cara con mi jabón de Younique. Y me pongo mi serum y mi crema de noche. Y mi agua de rosas, ¿ok? Entonces, también viene el agua de rosas. El agua de rosas, me encanta, es un tónico. Y te lo puedes poner, ya que te lavaste la piel antes de la crema. Mucha gente también se la pone, este, la toma saquita también en la piel, es bueno. Aquí para arriba, sí, y aquí para los lados. Hola, Rosario, qué bueno, qué bueno. Y si me pueden compartir, compártanme, compártanme al público y pónganle compartido. Y así, este, participan en la tarjeta de regalo. Muchas gracias, Rosario. Gracias por apoyarme, por acompañarme, chicas, para platicar. Aquí pregúntenme lo que quieran, ¿eh? Vamos a platicar. Yo tengo 47 años, chicas. Y esta es la piel. Tengo, te fijan, un poquito de rosácea, porque vivo en Arizona. Yo soy de Monterrey. Esto no me sale en Arizona. Cuando me voy a Monterrey, no me sale nada de esto. Pero aquí me sale, porque vivo en el desierto. Entonces, recuerda que en el kit que les voy a recomendar, es el kit de negocio. Que vienen tus toallitas, y viene la mascarilla que me voy a poner. La mascarilla, viene otra presentación, pero es la misma mascarilla. Y viene el agua de rosas. Esta agua de rosas a mí me encanta. Miren la de 50 mililitros. Esta que les estoy enseñando es la de 100, ¿ok? Pero esta agua de rosas sirve muy bien para tonificar tu piel. Sirve también muy bien para, este, para antes de maquillarte. Mucha gente la puedes poner antes de maquillarte. Todo lo Younique viene sellado. Esta es la nueva presentación, ¿ok? Cambió la nueva presentación de todo el cuidado para la piel. Desde el mes pasado. Entonces, por ejemplo, me preguntaban que por qué cambió este. Por ejemplo, esta es el agua de rosas. Esta es la de 100 mililitros. En el kit viene la de 50, pero está padrísima. Esta agua de rosas, yo no puedo vivir sin ella. Tanto es así que acabo de comprar otra, ¿ok? Viene sellada y todo. Pero esta me la voy a poner después de maquillarme. Después de quitarme la mascarilla, ¿ok? Bueno, entonces les quiero platicar un poquito. Me voy a poner la mascarilla. Esta mascarilla, mira, es amarillita. Y viene también aquí así. Esta es la que viene en el kit, ¿ok? Y esta mascarilla te la pones y me la voy a dejar secar, ¿ok? Me la voy a dejar secar mientras te llego con ustedes para que les voy a hacer una presentación que hice unas filminas en PowerPoint donde les voy a enseñar lo que se trata un poquito el negocio de Younique, la oportunidad. Y es, por ejemplo, lo que me gusta es que no tienes que tener experiencia, chicas. Yo, por ejemplo, no tenía experiencia en maquillaje. Yo soy contador público. Yo nunca pensé, estaba haciendo videos de maquillaje. Si me dijeran, vas a hacer videos de maquillaje, mira, te acabo de la risa. Porque no, no me maquillaba antes. Solo me ponía mi delineador y mi rubor y era todo. O sea, no. Huele bien rico. Huele como que limpio. No tenía, no me maquillaba antes. Claro que yo doy cursos de maquillaje ya y también cuando voy a la convención de Younique, pues también ahí nos enseñan trucos de maquillaje, lo que está de moda y todo eso. Entonces, de esta mascarilla te tienes que poner poquita, no mucha, ¿ok? Como la estoy poniendo yo, una capa delgadita porque la vamos a arrancar. Quédate el perrito, mi amor. Porque aquí está. Si te pones la mascarilla, si te pones muy grande las capas, luego haz la talla para quitártela, ¿ok? Entonces tiene que ser así, poquito. Y aquí también la comisora de la boca. Esta te va a arrancar, te la tienes que arrancar, ¿ok? Es una mascarilla diferente. Soy la chica dorada ahora. La chica dorada. Soy la chica dorada. Entonces les voy a enseñar. Yo, por ejemplo, lo que le comentaba a una chica en la mañana con la que platicaba, es que este negocio puedes hacerlo por diferentes razones, ¿ok? Hay gente que le gusta ser parte de algo. Hay gente que está buscando hacer algo. Hay gente que le gusta ayudar a la gente. Entonces hay gente que le gusta vender, hay gente que le gusta maquillarse. Entonces dependiendo, así lo vas a dejar un ratito a que se seque, ¿ve? Vamos a dejarlo a que se seque mientras les platico un poquito. Entonces dependía, hay diferentes razones para unirte a este negocio. Yo me uní porque yo quería la máscara, el rímel, la 3D. Por eso me uní. Pero mucha gente se une por diferentes razones. Este, porque necesitas dinero, lo padre es que te pagan a las 3 horas y media de cualquier compra, te pagan. Entonces te quiero enseñar un poquito los kits, ¿ok? Estaba tan emocionada hace rato que no se los enseñé bien, chicas. Pero mira, este es el kit que les estoy platicándoles. Es este, ¿ok? Es el más completo y ves el que vale la pena. Entonces en uniqueproducts.com, Silvia Vilchis, ¿ok? Y aquí va a estar la mascarilla que me estoy poniendo. Es esta la mascarilla. Le voy a enfocar. La mascarilla amarilla. Y luego vienen dos labiales. Es el mismo tono. Es el labial Splash. Este está muy padre. Es un labial líquido que dura... Yo sé que me pongo más seguido. Es el que me gusta más a mí. Hay mate, hay metálico, pero vienen dos. Vienen rubor. En general vienen las sombras, que son las cuatro sombras. Que lo metes en este tuchito que fue como que te enseñé. Viene el aplicador de las sombras, para que te las puedas poner. Las toallitas que les enseñé. Y vienen cinco máscaras, ¿ok? De las cuales vienen dos a prueba de agua y tres máscaras épicas normales. Esta es la máscara que a mí me gusta más, ¿eh? La máscara épica es la que más me gusta. Entonces lo padre de este paquete, chicas, es que puedes empezar, por ejemplo, a vender las máscaras. Que nada más te quedas con una, puedes quedarte con una prueba de agua y una normal y las demás las vendes. Igual también este. Entonces son productos que están muy buenos. Y viene, por ejemplo, tu catálogo, tu tienda. Vienen un muestral de productos de la piel. Pero está muy, muy padre. Entonces aquí, por ejemplo, viene lo que viene. Y viene la diferencia que está incluido en cada uno de los kits, ¿ok? Este, eso es lo que viene. Pero te quería platicar también un poquito. Por ejemplo, en Unique no hay, viene todo en la bolsa morada, es la que tengo yo aquí. No hay ninguna, ninguna compra obligatoria mensual. Entonces, por ejemplo, supongamos que te unes en el negocio. Te va a llegar tu bolsa, te van a llegar tus productos y puedes empezar a mostrar tus productos. Este, por ejemplo, en San San Diego es el spa, es el spa. Te puedes quitar la mascarilla, queda la piel bien bonita. Viene tu catálogo, vienen tus rimels, que esos rimels, la verdad que dejan las pestañas muy padres. A mí me gusta más la máscara épica que la máscara 3D. Este, y está muy padre. Entonces, por ejemplo, te voy a platicar un poquito también, este, de Unique, ¿ok? Entonces, de la oportunidad. Ahorita, por ejemplo, con Unique puedes trabajar en cualquier lado, ¿ok? De tu celular, como yo ahorita estoy en la noche o así, ¿no? Entonces, el precio del kit ya vemos que cambió. Puedes escoger dos, puedes escoger el más sencillito o puedes escoger el más completo que te enseñé yo. Y lo que te quiero platicar es, por ejemplo, ahora que te unes. Cuando te unes a cualquier chica nueva, tienen un bono de programa de comienzo rápido, ¿ok? Ese, lo importante es que te lo completes en los primeros 60 días. Solamente son mil puntos de venta y patrocinar dos chicas. Aquí lo que es interesante es que cada vez que patrocines, ya nos están pagando más que eso, ¿eh? Nos están pagando a todas, no nada más de comienzo rápido. Te pagan eso para el de comienzo rápido y aparte también te van a pagar 100 dólares, si lo referente a la comisión de 100 dólares, ¿eh? Lo referente a 100 dólares, cuando tú patrocinas a alguien con el kit más completo que te estoy recomendando yo, que es el más completo, ¿ok? Cuando patrocinas a alguien con ese kit, te van a dar aparte la comisión de 100 dólares, ¿ok? Aquí por el comienzo rápido te están dando 50 dólares o por cada patrocinio o 650 pesos, ¿ok? Es lo que nos están dando por cada patrocinio en el comienzo rápido, en tus primeros 60 días. Y también aquí es por cada 500 puntos de venta que vendas, te van a pagar 50 dólares o 650 pesos, ¿ok? Aparte de tu comisión. Entonces, te están pagando por tus primeros 60 días que quieren que hagas el negocio más fuerte, te van a pagar comisión extra de tus ventas y comisión por patrocinio extra, ¿ok? A todas las demás nos están pagando, nos están pagando por patrocinar. Antes no lo hacían. Si recomendamos el kit más completo, nos van a pagar los referentes a 100 dólares. Y ahorita, por ejemplo, el comienzo rápido, te llevas esa bolsita de cosméticos y también te vas a llevar un charm y también por cada persona que patrocine, si por 1, 5, 10, 25 o 50, ¿ok? Y te llevas, te vas a llevar, para llevarte el comienzo rápido, son 1,000 puntos y 2 patrocinios. Y luego de cuenta que en YouNigio están pagando ahorita, hay un bono nuevo, que es el que estoy comentándoles por inscripción, que te van a pagar lo equivalente a 100 puntos y te están dando también 500 puntos para tu viaje, ¿ok? Para el viaje al Caribe. Y que he empezado ya los puntos a partir del 1 de abril. Y ahorita, por ejemplo, tienes un bono también de primer nivel, que es tu línea directa. La gente que está abajo de ti, de ellas puedes ganar un 5% o un 10%, ¿ok? Siempre y cuando tú en ese mes hayas tenido 500 puntos. Si vendiste 500 puntos, te puedes llevar el bono de tu línea directa, ¿ok? Y les voy a platicar también otro, hay un bono de coche, también en efectivo. Este es un bono en efectivo, que le llaman bono de coche, pero la verdad es que te dan el dinero en efectivo. Y aquí es, tú tienes que vender mínimo 500 puntos en el mes, tú y tu línea directa tienen que vender 2,500 puntos al por mayor. O sea, viene siendo como 3,333, ¿ok? Con tu... eso, eso te vas a ganar 250 dólares o 3,200 pesos o 287 dólares canadienses. Bueno, y lo padre de Younique es que te van a pagar al instante, a las 3 horas, que alguien hace una compra en tu tienda o tú haces una compra en tu tienda, te dan tu comisión. Al principio, la comisión, la práctica de cuánto es la comisión, el principio y todo eso. Pero bueno, al principio todas empiezan con nivel blanco. Todas empezamos así y nos pagan 20% de todas las ventas que tengamos. Cuando subimos a amarillo, aquí ya le bajaron, el nivel son 500 puntos, antes eran 1,000. Si vendes 500 puntos, subes a amarillo y te van a pagar 25% de tus ventas personales. Para ser rosa, tienes que vender tu mínimo 250 puntos, tú y tu compañía o tu empresa, 2,000 puntos y tienes que tener una presentadora abajo de ti con 125 puntos. Y ahí te vas a ganar un 25% de tus ventas personales y un 3% de tu equipo, ¿ok? Aquí vas subiendo los niveles un poquito más, pero lo importante es que sepas que te voy a platicar hasta el rosa para no confundirte mucho, pero está muy fácil de lograrlo, chicas. Ahora lo que te quería enseñar también, entonces son todos los bonos, ¿no? De Younique. ¿Qué pasa ahora? Por ejemplo, cuando te unes en Younique, cuando te unes en Younique te va a llegar tu bolsa, te damos de alta en los grupos de entrenamiento, y eso es la patrocinadora. Tu patrocinadora te ayuda en tu negocio, te ayuda a hacer el negocio, y lo importante es que no todas, que sepas que no tienes que hacer videos, no todas tenemos que hacer videos. Yo hago videos porque yo no tengo familia aquí, yo vivo en Arizona, yo soy de Monterrey, y como no tengo familia aquí, pues hago videos para conocer gente, y lo que me ha gustado de hacer videos es que he conocido a mucha gente en diferentes lados, en diferentes países, por ejemplo, tengo clientes en Nueva York, en California, en México, en España, entonces hoy en la mañana estaba hablando con una de ellas que me compró el mes pasado, la máscara 3D, yo me compro el serum y la máscara épica, entonces tengo diferentes clientas, diferentes amigas con las que platico, platicamos, les recomiendo las cosas que a mí me gustan más, y siempre soy muy sincera, por ejemplo, yo no vendo nada más por vender, a mí me gusta más la máscara épica, y siempre digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho el agua de rosas, a mí me gustan mucho las mascarillas, el cuidado para la piel, el maquillaje líquido, el maquillaje nuevo en barra, las sombras también, y ahora por ejemplo, acabo de pedir las sombras nuevas, todo viene siempre sellado en Unique, acabo de pedir las sombras nuevas porque vienen con tonos morados, a mí me gusta mucho el tono morado, y tienen las sombras nuevas, la edición número 6, tiene también, este, ¿cómo se llama?, tiene primer, entonces no tienes que necesitar de ponerle más primer porque ya vienen con primer, entonces están muy padres, ahora viene el cuidado para la piel también de Unique, cuando te unes en Unique, todas tus compras te van a generar comisión, por ejemplo, yo cuando compro para mí, cuando compro mi cuidado de la piel, o compro lo que necesite yo mes a mes, todo eso me pagan comisión inmediato, a las 3 horas y media, entonces por ejemplo, hoy me hace falta una mascarilla, la mascarilla negra, nos gusta a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, nos encanta, entonces la compré, este, y me va a llegar, te llega entre 3 a 5 días a tu casa, y este, y así vas comprando lo que tú vas queriendo, lo que vas necesitando, y te van pagando dinero, entonces está muy padre porque en lugar de dejar el dinero de la comisión en una tienda, por ejemplo, vas al Walgreens, o al CVS, o donde lo compren sus cosméticos, yo voy mucho al Sephora y al Ulta, y me dan premios, me dan rewards, que esmaltes, que la secadora de cabello, y así, entonces lo que me gusta a mí de Younique es que me dan efectivo, inmediato, y también me dan dinero para comprar producto, entonces puedes ocupar los dos, puedes ocupar el dinero para comprar producto, para ti, o también puedes ocupar el dinero para, yo lo que hago es, por ejemplo, cuando me depositan, yo voy juntando el dinero ahí, y lo transfiero una vez al mes, en México creo que las transferencias son gratuitas, una o dos veces a la semana, y en Estados Unidos me cuesta 50 centavos la transferencia, entonces no es mucho, y es lo que estoy haciendo yo, pero a mí me encanta, me encanta Younique, todo tiene, no tienen parabenos, no tienen plomos, son productos basados en la naturaleza, sin químicos dañinos, no probamos en animales, o no testeamos en animales, como dicen, no probamos animales, este, todo tiene garantía, de lo más en catorce ya solo devuelves, por ejemplo, el mes pasado que estaba la promoción del maquillaje, yo vendí varios maquillajes, bueno, vendí 10 paquetes, y me gané el espejito, ¿no? ya también lo pedí, lo pedí ayer para que me lleguen, luego se los voy a enseñar, pero lo padre de ese espejito, es que, digo, de ese maquillaje, por ejemplo, de los 10 que vendí, solo a una persona no le quedó el tono, no le cubrió, entonces, este, lo pedimos, le ayudamos para cambiarlo, y ya viene en camino su nuevo tono de maquillaje, entonces, lo padre de Younique, por ejemplo, oye, ¿no te gustó? te lo regresas, y te regresan lo que tú quieras, otro producto, o te regresan tu dinero, si te da alergias, te quedas con el producto, y te regresan tu dinero, este, ahora también, por ejemplo, si no te queda el tono, o no te gustó el producto, en el caso del maquillaje, nada más le dice a la chica que lo compraste, sabes que no me gustó, empezamos la devolución, y lo que funciona ahí es, por ejemplo, tú mandas el producto, te mandan ellos una papelería para llenar, la llenas tú, mandas el producto, y ellos te mandan el producto nuevo, el que tú quieras a cambio, entonces, está muy padre eso, chicas, porque no tienes pierde, y muchas veces, por ejemplo, vamos a la tienda, y compramos más cosas de las que necesitamos, entonces, muchas veces compran en línea, es lo in, no sé cuándo, no sé quién compra en Amazon, todo el mundo compra ropa, compra en todos lados, hasta el súper están comprando ya en línea, entonces, puedes comprar en línea, muy a gusto, en la comida de tu casa, y les ganando dinero también de eso, entonces, a mí me gusta mucho, y por eso lo comparto, este, la idea de Younique, cuando comencé yo, te digo, yo era con todo el público, nunca he tenido experiencias en ventas, y dije, no, no voy a vender nada, lo compré para mí, me puse la máscara, me encantó, fui a una posada, y mis amigas también les encantó, entonces, ese día, vendí 10 máscaras, entonces, ya, como quien dice, ya hice, este, mi negocio, empecé a vender, empecé a vender, quiero mostrar, gracias por los light, gracias por los corazones, les voy a enseñar, a rato que se seque, entonces, ¿cuándo que se seque? todavía no se seca, ¿te fijas? se tiene que secar bien, para que la puedas arrancar, entonces, pero se las quiero enseñar, aunque sea un poquito, te deja la piel muy padre, estaba también platicando de la mañana, con otra chica, de, lo importante que es tomar agua, entonces, por ejemplo, muchas veces la piel, se nos ve más arrugadita, muchas veces por la contaminación, por el sol, porque si fumas, por lo que comes, pero es súper importante, que tomes agua, miren mi vasote de agua, tomar agua, es importante, porque te va a ayudar, a que tu piel se vea, mucho mejor, mucho más joven, menos arrugas, entonces, es súper importante, más hidratada la piel, la piel se hidrata, no nada más, de afuera, sino también adentro, tomar mucha agua, tomar, comer vegetales, comer más sano, te va a ayudar a que tengas, una piel más bonita, ok, entonces, este, es importante eso, no nada más, lo que te pones, sino también, lo que, lo que comes, ok, este, les voy a enseñar también, por ejemplo, las, los maquillajes, los primers, esos duran mucho tiempo, porque, miren, las sombras también, estas sombras duran un chorro de tiempo, están casi nuevecitas, ahora, la promesión del mes, es una sombra, un rímel, el que tú quieras, o una máscara, y también, este, ¿qué más? este, y un lipstick splash, entonces, a mí, la verdad, me gustan mucho las sombras, yo creo que todas las mujeres, nos gustan mucho los maquillajes, ¿no? Los maquillajes, los labiales, nos gustan también, este, los esmaltes, de uñas, los zapatos, entonces, por ejemplo, lo padre con Younique, muchas veces, es para todos, no tienes que tener experiencia, y puedes, por ejemplo, para el cuidado de la piel, y también, o maquillaje, entonces, por ejemplo, el maquillaje, todo tiene muy buena calidad, tiene muy buena calidad, los productos, se comparan un poquito con MAC, pero MAC tiene plomo, y esto no tiene plomo, entonces, es la calidad, la misma calidad, muy buena, miren, los tonos de las, de las sombras, tengo, tenía clientas, y tengo chicas en mi equipo, que ocupaban Chanel, ocupaban, este, productos así, de muy buena marca, Stilauder, Kenick, y se cambiaron aquí, y les ha encantado Younique, entonces, es, probarlo, y verlo, entonces, para que les interese el negocio, puedes comprar el kit sencillo, de 99, que te incluye una mascarilla también, y dos máscaras, y dos labiales, ok, y tu bolsa, y tú tienes línea, o puedes comprar, el kit más completo, que te incluye, las cinco máscaras, la máscara y esfoliante, las toallitas, las sombras, y este, y los labiales, entonces, como tú quieras, lo padre, es que, por ejemplo, desde que empiezas, cuando te unes en Younique, tienes 30 días, para aprovechar una promoción, del cuidado de la piel, y el cuidado de la piel, es una colección, a un super precio, donde viene todo lo cuidado para la piel, viene tu limpiador, viene tu serum, viene tu agua de rosas, viene tu crema de día, y viene tu crema de noche, entonces, todo eso, cuesta como cintos y tantos, este, dólares, y te incluyen en su bolsita, con su diadema, este, y esa solo tiene 30 días, para probar, para comprarlo, y también, hay un cuidado, un paquete de maquillaje, que es el, el maquillaje líquido, el primer, el corrector, y el spray fijador, no me acuerdo, si es el spray fijador, o el primer, pero son cuatro productos, de maquillaje, también, a un super precio, porque cuestan 99 dólares, entonces, está muy padre chicas, porque puedes ir, estoy esperando que se me seque, como les va, como están, estoy esperando, que se me seque, para enseñarles, cómo se arranca, lo importante, es que queda la piel, esto te va, te va a brillantar la piel, te da un brillito a tu piel, te quita un poquito, también las impurezas, entonces, por ejemplo, esta mascarilla, la puedes ocupar, una vez al mes, o una vez cada 15 días, yo lo que ocupo más seguido, es la mascarilla, la negrita de carbón activado, esta me la pongo, una vez cada 15 días, este, en toda la cara, y en la nariz, que no tengo puntitos negros, me la estoy poniendo, una vez a la semana, ok, y la mascarilla verde, la de control de grasa, esta me la estoy poniendo, en la nariz, porque aquí tengo muy seco, entonces, nada más en la nariz, y aquí tengo un poquito, de granitos, entonces, ahí me pongo también, y este me la pongo, cada tercer día, y luego, esta otra, la exfoliante, esta la tengo conmigo, en mi regadera, y lo que hago, es cuando me lavo la cara, me pongo un poquito de exfoliante, y me suelo en la piel, para que me quede, la piel suavecita, porque durante el día, pues andamos en la calle, entonces, nuestro cutis, agarra impurezas, y es la forma, en que yo me he estado, limpiando la piel, yo no voy a masajes, de la piel, ni nada, tampoco del cuerpo, pero si quiero ir, si quiero ir, pero no tengo tiempo, entonces, este, no voy a masajes, de cara, ni nada, ni a faciales, yo me los hago en la casa, con mis mascarillas, entonces, está muy padre, porque por ejemplo, las mascarillas, valen 40 mil dólares, y te duran, un buen, y ahora, por ejemplo, que mis hijas, también están chiquitas, bueno, una tiene 12, y ahora empezaron a salir, un poquito de granitos, ya también, ella empezó, a ocupar, la mascarilla, la negra, y ellas mismas, ya vienen por las mascarillas, y se la llevan a su cuarto, y luego se la ponen, y la ven con la mascarilla negra, que limpia, súper, súper, súper bien, bueno, pues eso es todo, nada más, quiero enseñar, a ver si puedo arrancarme, esta, aunque sea por pedacitos, para que vean, porque tiene que secar, esta, te la tienes que poner, un poquito más, la demás mascarilla, si te la pones, nada más, cinco, cinco minutitos, y esta yo creo que tienes, que ponértela un poquito más, porque no, no se ha secado, este, pero miren, como se, como se arranca, me voy a quitar, nada más una parte, para ya no entretenerlas tanto, pero les quería platicar, les quería enseñar, te fijas, como, como se arranca, esta mascarilla, queda como si fuera, calcamonía, entonces, la verdad, la verdad, que está, muy, muy padre, es la que te va a venir, en tu kit, en cualquiera, de los dos kits, ok, en el kit sencillo, y es súper importante, ponerte una de dimita, porque si no, se te pegan los pelitos, tu cabello, entonces, te lo arrancas, y este, y ya por ejemplo, ahorita ya me voy a meter a bañar, y me pongo mi mascarilla esfoliante, pero te abrillanta la piel, te deja una piel muy bonita, aquí no se ha secado bien, por eso no se pudo arrancar bien, pero, este, a ver si les puedo arrancar la nariz, a mi me ha gustado mucho chicas, entonces, por eso los recomiendo, no tanto, por vender, sino por el producto, como ha mejorado la piel, y no nada más a mi, a las chicas también de mi equipo, les ha mejorado mucho la piel, este, tengo gente, que tiene manchitas en la piel, y también este, no se les quitan, pero les cubre muy bien el maquillaje, y el corrector, aunque a mi si, aquí tiene una manchita de sol, como yo vivo en Arizona, y ahí si se me ha quitado un poquito, esa manchita, pero ya tengo tiempo ocupando los productos, entonces también eso es otra cosa, que les comento, aunque ocupen los productos, no son milagrosos, ok, tienes que ponértelo con constancia, para que veas resultados, ok, porque muchas veces, estamos buscando un milagro, y, pues no hay milagros, no, o sea, no es cirugía ni nada, nada más que te va, vas a ver mejoría, con el tiempo, ok, con el tiempo, vas a ver mejoría, en tu piel, y también con tu maquillaje, chicas, porque, el maquillaje, pues lo traes puesto todo el día, entonces es súper importante, lo que te pones en tu piel, te va a ayudar también, a mejorar un poquito la piel, es mejor que seque un poquito más, esta, para arrancármela bien, pero te fijas como es esta mascarilla, muy, muy padre, y te va dejando la piel muy bonita, este, pero con el tiempo, ok, con el tiempo, por ahora, se les quería enseñar, para que la vean, miren, como se arranca, haces el rito, oye el rito, oye, este, te fijas que tengo un poquito, un poquito aquí de rosácea, pero se me tranquiliza mucho, por ejemplo, ahorita que me la pongo, me pongo esto, me pongo el serum, el uplift, si, si se me va, se me notó un mal rojez, pero se me tranquiliza al ratito, entonces, por ejemplo, se me notó un poquito el rojez, entonces, al rato se tranquiliza, que hermoso, gracias por los likes, gracias por los corazones, chicas, entonces, no me les quería enseñar un poquito, esto, para que lo vieran, el nuevo kit, que está muy padre, yo no me he dado cuenta, del nuevo kit, estaba platicando con una clienta, que me quería comprar la máscara, y el serum de pestañas, y le dije, pues compra el kit, te conviene más, pero en eso me dicen, no, es que no tiene lo que yo quiero, y ya me di cuenta, dije, ay, lo cambiaron, en la mañana, porque es primer día de mes, entonces, si te unes a Yunick también, ahora está, viene el crucero, el crucero al Caribe, que va a ser, en septiembre, el periodo de calificaciones, desde ahorita, desde abril, hasta septiembre, chicas, entonces, para que nos vayamos, Marta, entre más chicas, vámonos, Erika, entre más chicas de mi equipo vayan, es más divertido, porque cuando yo voy sola, nada más la amarilla, nada más la amarilla, Liz, la amarilla es la que viene, en el kit, pero acuérdate, que en la mañana, que te platicamos, que te dije, que por ejemplo, te unes, cuando te unes a Yunick, te dan chance, de comprarte, en tus primeros 30 días, una colección, para el cuidado de la piel, y una colección de maquillaje, y de cualquier compra, que tú vas haciendo, te vas ganando, tu 20%, más tu porcentaje adicional, de si vendes, 500 puntos, hoy si quieres verle, otra vez este, este como se llama, videíto desde el principio, miren como va quedando todo aquí, como una bolita, como un chicle, este, porque está muy padre, porque por ejemplo, cuando, sobre todo cuando empiezas, tu negocio, te dan oportunidad, de comprarte, este, te están dando tus bonos, tus bonos de, tu bono de comienzo rápido, que es por cada, mil puntos, te dan un porcentaje, adicional, y también, de tus ventas, te van dando el 20%, entonces, vas ganando, sobre todo a las chicas nuevas, porque normalmente, las chicas que se unen, como no hay compra obligatoria, nada más, el 10% de las chicas, hace el negocio, entonces, este, por eso ahorita, lo sale enfocando un poquito más, en negocio, porque la mayoría de la gente, nada más compraba, y se quedaba con su kit, y como son productos, que duran un buen, por ejemplo, las, 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 las hombres, todo eso duran mucho tiempo, pues ya no vienes a comprar nada, y te desactivas, te desactivas solas, no hay compra obligatoria mensual, tu tienda se va desactivando, si no compras 125 puntos, o 125 dólares, en los últimos, tres meses, si lo quieres hacer para negocio, y cuando lo quieres para consumo personal, son 125 puntos, en los últimos, en los últimos, seis meses, entonces, la verdad que, hay gente, que tengo yo, que es para su consumo personal, y van comprando, y activándose, conforme van, van necesitando cosas, cada seis, o cada siete meses, van comprando sus cositas, entonces, mira, por eso, ten cuidado, no te lo pongas en el cabello, porque si no, se te queda en tu cabello, y este, y ya cuando llegas, por ejemplo, si te vas a ganar el día de Cancún, y te voy a ir al crucero, yo me gané el de Cancún, y también el ente pasado del crucero, pero te mandan, te mandan tus regalitos, tus cosméticos, tus, tu gorrita, este, te van mandando también, en una bolsa, dependiendo, lo que es, que has teniendo tú, pero son 30 mil puntos, para el crucero, y lo padre, es que, puedes llevar a tus hijos, yo por ejemplo, en los últimos dos viajes, que he ganado de Younique, me he llevado a mis hijas, y mi esposo, y yo, entonces, la verdad que está muy padre, porque son viajes, que hacen, a todo, con todo lujo, muy padres, y tú nada más pagas tu transporte, ellos pagan, todo, incluyendo propinas, y tú nada más pagas, tu avión, entonces, la verdad que, que vale la pena, chicas, vale la pena, vale la pena, este, te voy a enseñar otra vez, el kit, lo vean, entonces, ese es el kit, ese es el kit más completo, que vienen ahí, tus sombras, son estas, tus sombras, aquí están, las sombras, y les doy para las sombras, pero no tome agua, aquí también está, para pintarte las sombras, estas, que son las fitas para desmaquillarte, que las ocupe yo al principio, las cinco máscaras, que son dos a prueba de agua, y tres normales, esta es la mascarilla, que me puse yo la amarilla, el agua de rosas, dos labiales del mismo tono, y un rubor, un rubor oral, ok, y la otra, es el otro kit, es este, el kit regular, que nada más son dos máscaras, épicas normales, dos labiales del mismo tono, y la mascarilla, la mascarilla, la amarilla, ok, la que me puse, la abrillantadora, entonces la verdad que, super fácil chicas, si les interesa, lo voy a poner aquí en el enlace abajo, pero es muy fácil, uniqueproducts.com, Silvia Vilchis, ok, y ahí te unes, y ya, y te puedes unir, estamos en, en todos los países, acá les voy a mostrar los países, aquí cuando entras aquí, arribita, a la derecha, están todos los países, en los que estamos, estamos hasta en Hong Kong, como ven, pero, estamos en muchos países, en Europa, entonces, por ejemplo, estamos en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, en México, en Alemania, Francia, España, Hong Kong, Italia, Irlanda, y Portugal, entonces, está súper, súper padre, tu tienda también en línea, se los voy a enseñar un poquito, para que vean, cómo es la tienda, todos son la tienda igual, ok, la tienda de todos, es la misma, nada más que aquí, para que aparezca tu foto arriba, tienes que hacer, cuando te unes, tienes que unirte, a través, de, de Facebook, ok, para que salga tu foto ahí, a través de Facebook, y está muy padre, porque, por ejemplo, aquí vienen toda la promoción, del cliente, que esa es para todos, ok, también para mí, para todas, es donde vienen las sombras, que les explicaba yo, el labial, y, este, y, la máscara, ok, puedes escoger la paleta nueva, o la viejita, son 80 dólares, o bien, puedes cambiar el precio, el país, y te va dando el precio, ok, por ejemplo, si me cambio a México, si me cambio a México, me va a dar el precio, en, en pesos, y aquí, puedes comprar como cliente, o puedes comprar como invitado, a mí me gusta más que compren como, como, como cliente, porque te mandan ofertas, y puedes ir juntando puntos, ok, son 892 pesos, entonces, a mí me gusta más que compren, como, como cada quien con su cuenta, pero también yo, he mandado gente, les he mandado el producto, me dicen, y yo les compro por ustedes, y ustedes ya me pagan a mí, con tarjeta de crédito, digo, de débito, o Paypal, o me depositan mi tarjeta, o me pagan con Belmo, o con Celi, pero tenemos de todo, te fijas, tenemos cuidado de la piel, tenemos maquillaje, todo lo de maquillaje, el cuidado de la piel, maquillaje viene incluido todo, eh, vienen ojos, pestañas, cejas, aquí viene todo, los delineadores, cambiaron un poquito, la presentación de la tienda, y luego, por ejemplo, y aquí viene todo, para cuando te quieres unir, ahora, muchas veces también, tú puedes, entrar a la tienda, de las representantes, y hacer una reunión, ok, hacer una reunión, en tu tienda, yo por ejemplo, aquí, siempre inicio con Facebook, ay, no me está pidiendo mi cuenta, pero, este, no, me voy a firmar ahorita, porque va a tomar mucho tiempo, pero realmente, cuando firmas con Facebook, es más fácil, es más fácil, chicas, y ya cuando te entras ahí, tu cuenta, agarras una foto cualquiera, y juntas, vas juntando puntos, en 10 días, vas juntando puntitos, para, producto, o dinero electrónico, ok, dinero, como monedero electrónico, o dinero para comprar producto, bueno, pues es todo, chicas, ojalá, ojalá que te animes Liz, me gustaría mucho, trabajar contigo, y este, ayudarte, en esta aventura, yo la verdad, que, me gusta mucho, ahí está, con una chica de mi equipo, nos estamos muy amigas, platicamos, nos ayudamos entre todas, tenemos muy bonito equipo, muy bonito, y le estaba comentando, para hacer la convención, en Orlando, nos vamos a ir, en agosto, del 7 al 10, va una chica de México, vamos dos chicas de Arizona, a eso también te animas, tú Marta, tú también Erika, para ir más, porque te doy cuenta, que en la convención, está bien padre, el primer día, es, es este, hacen un concierto, normalmente, este, grupos famositos, y luego, ese es el jueves, y luego tienes clases, y luego, este, encadran las sesiones generales, nos regalan producto, este, y luego, también hay, hay boutique, y hay demostraciones, de maquillaje en vivo, y te, y te ventan producto, como si fueras en un concierto, con música, y luego, el, eso es el jueves, y luego el viernes, también son clases, que cada quien selecciona sus clases, de lo que tú quieras aprender, puede ser maquillaje, cuidado de la piel, puede ser, de ser líder, de ventas, de como medios sociales, etcétera, hay también me ir a Eric Ward, el año, desde el año pasado, está trabajando, y unico, Eric Ward, que si no saben quién es él, es una persona muy importante, en network marketing, tiene sus libros, tiene cursos, normalmente la plática con él, vale como cinco mil, no, como dos mil dólares, este, sus eventos en Las Vegas, este, y con Unique son gratis, entonces bien incluido, este, por eso me fui a Houston Labs, hace poco a verlo, porque estaba incluido, dos días con él, de entrenamiento con él, este, muy padre, le da muy buenos consejos, es un, un entrenamiento muy divertido, y aprendes mucho, muy interesante, y luego ya, entonces el viernes tenemos libre, normalmente, mi nivel negro, mi patrocinadora, nivel negro, que es nivel negro dos, ella hace una fiesta, y nos invita, y ahí estamos todas bailando, y así echando el relajo, y luego ya el sábado, es, otra vez, eh, entrenamiento, y luego ya, nos vamos a la boutique, compramos cosas, vamos a ver maquillaje, que nos regalen maquillaje, más regalitos de maquillaje, y el sábado a la noche, es un, este, un desfile con los niveles negros, y es, las mejores que han vendido, premiación, y luego baile, y es la despedida, entonces la verdad que están bien padres, porque aprendes, te diviertes, conoces gente, este, te relacionas con gente como tú, gente positiva, con iniciativa, gente emprendedora, este, entonces es una comunidad muy, muy padre, entonces si les interesa chicas, ya saben, y si vives en Orland también, y quieres conocerlo, pueden ir invitados, no tienes que ser representante de Unipad, es entrenamiento, pueden ir también invitados, nada más pagas tu, tu entrada, pero bueno, pues eso es todo, nada más quería platicar un poquito, de el kit, de las promociones, de qué es Unip, cómo te puedes unir, y si tienes dudas o algo, te interesa, o quieres probarlo, mandame un mensajito, yo te ayudo, ok, que estén muy bien, hasta luego, bonita noche.